Vosotras, ¿qué haríais si os encontraseis con un extraterrestre? Si os encontraseis con un extraterrestre, ¿qué haríais vosotras? ¿Qué haríais? Porque yo estaba viendo una película, una película, una película que se llama Señales, y es una de mis películas favoritas, Señales, de Mel Gibson, ¿vale? En esa película vienen los extraterrestres a la Tierra y atacan, vienen a atacar. Es decir, no vienen en son de paz, no vienen en son de paz, vienen a conquistar el planeta Tierra. Pero claro, yo en realidad no sé si los extraterrestres vienen en son de paz o no. No lo sé, ¿cómo puedo saber si vienen en son de paz? A lo mejor, a lo mejor vienen en son de paz, pero a lo mejor no, a lo mejor vienen a aprovecharse de los humanos y de la Tierra. Claro, ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo voy a saber yo si vienen en son de paz? A lo mejor, pues oye, a lo mejor vienen en son de paz, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor quieren putearnos, a lo mejor quieren extinguirnos, a lo mejor quieren quedarse con la Tierra y deshacerse de nosotros. Si vinieran en son de paz, pues, bueno, pues intentaría comunicarme con ellos, claro está, claro está. Si los extraterrestres viniesen, viniesen aquí en son de paz, pues yo intentaría, intentaría hablar con ellos, no sé si hablan español los extraterrestres, o si tienen algún aparato que posibilita la comunicación, no lo sé, francamente, no lo sé, claro está. Pero, pero claro, estoy devanándome los sesos, estoy toda la semana pensando, estoy amargado, amargado, no puedo vivir, no puedo vivir porque no sé, no sé qué haría si vinieran los extraterrestres, de verdad, no sé qué haría. A ver, yo soy, yo soy una persona pacífica, intentaría ayudarlos, intentaría ayudarlos, intentaría comunicarme con ellos y con ellas, porque los extraterrestres también pueden ser extraterrestres, digo yo, vamos. Yo intentaría comunicarme, en primer lugar intentaría comunicarme, a lo mejor hablo en español, a lo mejor han visto mis vídeos, español es un español y por eso vienen a verme a mí, a lo mejor quieren aprender español, por qué no, por qué no, si el español es una de las lenguas más bonitas de todas las lenguas, claro está, a lo mejor vienen a aprender español conmigo, con Reyes, porque saben que yo tengo el mejor canal de YouTube para aprender español, y a lo mejor vienen a verme a mí, para que yo les enseñe español, a lo mejor, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, ahora bien, también tendría que tomar precauciones, claro, tendría que tomar precauciones, por qué, porque también, también puede ser que tengan algún tipo de enfermedad, claro, a lo mejor son portadores de algún virus, alguna bacteria, algún hongo que es altamente tóxico o mortal para nosotros, entonces tendría que tomar precauciones, claro está, claro está que sí, sí que tendría que tomarlas, sí que tendría que tomarlas, si vinieran y tuvieran algún, alguna bacteria, si tuvieran alguna bacteria mortal, pues moriría, claro, moriría, moriría, entonces, entonces tengo que tomar precauciones, claro está, claro está, claro está. Y es que aún no teniendo ni puta idea de estas cosas, porque yo de bacterias, de virus, de enfermedades, yo no tengo ni pa jolera idea, pero claro, después de lo que ha pasado con el coronavirus, pues cuidado, 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 claro, ya hemos tenido una experiencia reciente que, bueno, pues ha muerto mucha gente, esta es la realidad. Entonces, entonces, claro, si vinieran en Son de Paz, yo intentaría comunicarme con ellos, si ellos vinieran de buen rollo, vale, pues yo intentaría comunicarme con ellos, si ellos vinieran a aprender español conmigo, con Reyes, pues a lo mejor, a lo mejor no, que a lo mejor, seguro, seguro que yo les enseñaba el español, les enseñaba el español, claro está, claro está que sí. Claro que también yo he planteado que ellos vinieran en Son de Paz, a lo mejor vienen en Son de Paz, pero ¿y si no vienen en Son de Paz? ¿y si vienen a esclavizarnos? Cuidado, eh, porque yo he visto muchas películas, he visto muchas series, y los extraterrestres a veces vienen a esclavizarnos, vienen a aprovecharse de nosotros, bueno, de hecho es que no me extraña, no me extraña que piense eso, porque el ser humano, ahora que lo pienso, también ha hecho esas cosas, ha ido a otros lugares, ha esclavizado a personas, también ha explotado los recursos naturales de otras partes del mundo, en el más lejos España, explotó los recursos naturales de América, o Inglaterra también explotó los recursos naturales de los americanos nativos, de los nativos americanos, claro está, que de hecho, que de hecho, están en reservas indias, y no quedan, no quedan casi, y además tienen muchos problemas, muchos problemas, los nativoamericanos, sí señor, sí señor. En fin, divago, divago, me pongo a pensar, me pongo a pensar, y paso de una idea a la otra, de la otra a la una, de la una, pa, 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 y eso es lo que está pasando, me encuentro, esta semana, agotado, no duermo por la noche, luego, me enfado con la gente, me enfado, porque no he dormido, y me enfado, estoy cansado, ¿por qué? Porque estoy todo el día pensando, y venga, y venga a pensar, ¿qué harías, Reyes? Tú, ¿qué harías si vinieran los extraterrestres? Reyes, ¿qué harías? ¿qué harías? Y pienso, y pienso, claro, y entonces, lo primero que pienso es, ¿vendrían en son de paz? ¿o vendrían a matarnos? Cuidado, porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo, si vienen en son de paz, pues genial, genial, fantástico, tomaría precauciones, claro está, pero, ya está, tomaría precauciones, pondría una mascarilla, una mascarilla, o una escafandra, de estas, un casco, un casco, un casco, también un casco, me tendría que comprar un casco, claro está, porque yo no tengo, no tengo casco, no tengo moto, no tengo casco, en fin, ya me veis, aquí, sufriendo, pensando, reflexionando, conjeturando, dándole, dándole al coco, dándole el coco, estoy aquí dándole al coco, todo el día, fíjate, que ojeras tengo, tengo ojeras, no duermo, no, cuidado, no es coña, no duermo, porque estoy todo el día pensando, que si vinieran los extraterrestres, ¿qué haría yo? ¿yo qué haría? ¿yo qué haría? ¿y tú? ¿tú qué harías? ¿tú qué harías? si vinieran los extraterrestres, a ver, explícamelo, porque a lo mejor, a lo mejor, me dais una buena idea, y ya, a ver, si me decís algo, que me contente, algo que yo diga, sí, perfecto, eso es, eso es lo que yo haría, pues entonces, se acabó mi problema, por favor, por favor, os lo pido encarecidamente, por favor, por lo que más queráis, tenéis que sacarme de esta situación en la que me encuentro, ¿qué haríais? si os encontraréis con un extraterrestre, con un marciano, con alguien de Marte, ¿qué haríais, vosotros? porque yo, no sé lo que haría, no sé. Queridos estudiantes, queridos estudiantes, en esta lección de hoy, he querido enseñaros uno de los usos del imperfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo. Digamos que son frases, digamos, no, son frases, son frases condicionales, tipo 2, en las que utilizamos imperfecto de subjuntivo y el condicional. Si tuvierais un extraterrestre en casa, ¿qué haríais? ¿Vale? Y en la frase en la que utilizamos, en la fórmula sí, es donde tenemos que colocar el imperfecto de subjuntivo, y en la otra frase, el condicional. El condicional y el imperfecto de subjuntivo son dos tiempos verbales que se llevan muy bien, ¿vale?, que conectan, que empatizan, se quiere, se quiere. Este tipo de frases, vosotros en los manuales de gramática, en los vídeos, en algunos vídeos de YouTube, en algunas páginas web, os dirán, este tipo de frases son imposibles, son imposibles o improbables, muy improbables. Esto es cierto. Sí y no. En primer lugar, vamos a poner un ejemplo con frases condicionales que son probables. Si vienes tarde, avísame. Si vienes tarde, avísame. Si vienes tarde, avísame. Si vienes tarde, avísame. Utilizo presente y utilizo el imperativo. Vamos a transformar esta oración en una oración de tipo 2 con imperfecto de subjuntivo. Si viniera tarde, te llamaría. Si viniera tarde, te llamaría. ¿Es improbable? Pues no lo sé, no lo sé si es muy improbable, porque a lo mejor resulta que he quedado con los amigos para tomar una cerveza más tarde, y entonces esto puede ocurrir. Es una posibilidad. Estamos en un 50-50. No podemos calificar esta oración de altamente improbable. Entonces, esto no resulta cierto del todo. Lo que tenemos que entender aquí, en este caso, es que el subjuntivo, el subjuntivo no destaca la información, que la deja en un segundo plano, que no confirma, que no afirma, que no es asertivo. Y entonces crea esta sensación de que es más improbable. Porque cuando yo digo, si llego tarde, te aviso, si llego tarde, te aviso, pues confirmo que si esto ocurre, esto otro ocurre también, como si fuera una realidad, algo asertivo. Pero si yo digo, si viniera tarde, conjeturo. Una posibilidad, no la afirmo, es asertiva, y suena más improbable. Pero no es altamente improbable, y no es algo que no se pueda hacer, que no se pueda conseguir, que no pueda suceder. Esto es lo que, sobre todo, esta lección tenía la intención de confirmar, ¿vale?, o de reafirmar esta reflexión. Que, cuidado, no os engañen a veces los manuales, o algunos vídeos de YouTube, o algunas páginas web, ¿vale? No es altamente improbable. A veces sí puede ser. Si yo digo, si vinieran los marcianos, no sé qué haría, pues ¿es probable que vengan los marcianos? Pues hombre, eso es muy improbable. Pero es la propia frase la que hace improbable el hecho que comenta la propia frase, ¿sí? No es subjuntivo, no es subjuntivo. Esta era mi intención cuando he hecho esta lección de hoy. Aparte de querer explicaros un poquito este funcionamiento de imperfecto de subjuntivo, frases condicionales de tipo 2, pues también he utilizado algunas expresiones que quiero comentar ahora con vosotros. La primera de ellas, a lo mejor. A lo mejor es una expresión que, a continuación, hablará de algo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Y, contrariamente a lo que dice también la regla, que cuando hablamos de probabilidad utilizamos subjuntivo, pues a lo mejor es una fórmula que sólo admite indicativo. Así como yo podría decir, probablemente vengo después de las 10, o probablemente venga después de las 10, con a lo mejor esta posibilidad se disipa totalmente. Lo único que puedo decir es, a lo mejor vengo a las 10 de la noche. Entonces, que quede claro, a lo mejor indica probabilidad y siempre la usaremos con indicativo. A lo mejor, y a continuación, indicativo. La otra expresión que he usado es en son de paz, en son de paz. En son de paz quiere decir que venimos, pues, con la intención de establecer una amistad. Si los marcianos vienen en son de paz, lo que quieren es hacer un intercambio justo, lo que quieren es enriquecerse, pero a través del conocimiento y del intercambio de, bueno, de formas de ser, de formas de ver el mundo, qué sé yo. Entonces, venir en son de paz, vienen en son de paz, en ocasiones lo podemos encontrar con el verbo venir, o vengo en son de paz. Y por último, tenemos este marcador, este marcador del discurso, que es, claro está, claro está, que lo que hace es confirmar. Pues, no tengo ni idea, por lo que habéis visto en el vídeo, no tengo ni idea de qué haría si vinieran los marcianos. Claro está, claro está, es así, confirme, le da rotundidad a la afirmación, es una manera de reafirmar. Está claro lo que he dicho. Los marcadores del discurso no tienen un significado, es decir, lo que hacen, lo que hacen es matizar, lo que hacen es servirse de los elementos que hay en las oraciones y en el discurso para matizarlos, para darles, reformularlos, para clarificar algo, para, en este caso, afirmarlos, pero por sí solos no tendrían nunca un significado. Es una parte del lenguaje que está o que entronca con la pragmática, ¿vale? Es la inferencia, es entender, entender a través del contexto y de lo que está sucediendo, pues, lo que queremos expresar. Claro está, reafirmamos, ha quedado claro, ¿no? Es rotundo, ¿eh? Es así, es así. Chicos, chicas, estudiantes, que si os ha gustado la clase, dadle a like, compartid, os suscribís, por favor, por favor, os lo pido, por favor, decidme qué haríais vosotros, qué haríais vosotras si vinieran los marcianos, y bueno, mientras tanto, pues, intentaremos tener una buena semana, una semana estupenda, y recordad que la vida, puede ser maravillosa, si todos recordamos, pues, probablemente, estas semanas se me hagan más llevaderas. Pero, si me decís, si dais con la tecla y metéis reyes, yo haría esto, y me convencéis, se acabaron mis problemas, ¿vale? Por favor, por favor, por favor ayudadme, por favor.